¿Pero por qué? ¿No gano yo suficiente? No es eso. ¿Y entonces? Pues es algo que me gusta, Antonio. Me olvido de mí, me olvido de todo y... Y yo creo que lo puedo hacer. ¿Seguro? Si tú pasas cosas inútiles, ¿eh? Siempre ha sido muy buena. ¿Qué pasa? ¿Te aburro estar conmigo? ¿Y no sabes qué hacer para salir de casa o qué? A ver, podríamos irnos todos. Dejar Toledo. ¿No te gustaría? Vámonos a vivir a Madrid. ¿Y de qué voy a trabajar yo allí? ¿O es que tú piensas mantenerme? ¿Y por qué no vas a encontrar trabajo? Tú eres bueno. Y seguro que podrías hacer mucho más de lo que te dejan hacer. ¿Qué pasa, canija? ¿Eh? ¿No estamos bien aquí los tres tranquilos? ¿Qué quieres? ¿Estopearlo todo? Yo no quiero estropear nada. ¿Y entonces a qué tienes que ir a ninguna puta entrevista de ningún puto trabajo? ¿Ningún puto sitio? ¿Para qué estoy yo haciendo el puto soplapollas? ¿Todo esto me sé con el puto psicólogo? ¿Para que tú encuentres un trabajo? ¿Y te largues? ¿Qué quieres irte? Pues vete. ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Vete de una puta vez! ¡Que no coma más la cabeza! ¡Vete! Gracias por ver el video